Hola, bienvenido. En este tutorial te enseñaré a adquirir dominio y hosting gratis, para lo cual usaremos dos páginas, que es frenum.com e infinityfree.net. Primero entraremos al hosting, que es infinityfree.net. Y esta es la página que te da alojamiento gratis, y aquí te muestra todas sus características, como pueden observar. Lo primero que haremos será registrarnos. Para eso hacemos clic en este apartado que dice registrar. Colocamos nuestros datos. Y también colocan su password. Una vez puesto su password y confirmado, lo que hacen será aceptar los términos. Colocan. Hacen clic en el captcha. Y hacen clic en crear nueva cuenta. Ahora les van a enviar a su Gmail, para que puedan confirmar. Y este es el link que les envían al Gmail, con el cual se registraron, para verificar su correo. Ahora, hacen clic en este link. Y como pueden ver, ya se creó la cuenta. Ahora, lo siguiente que haremos, será registrar nuestro dominio. Para eso, abrimos otra pestaña. Voy a cerrar mi Gmail. Ahora, una vez abriendo otra pestaña, vamos a colocar Freenum.com Los enlaces los dejaré en la descripción de este video. Ahora, nos registraremos. Como pueden ver, yo ya tengo una cuenta. Si en caso ustedes no tienen una cuenta, se van a registrar. Y una vez registrándose, van a poder acceder a este panel. Donde podrán adquirir su dominio gratis. Una vez, una vez estando registrado, ustedes van a venir donde dice Servicio. Y hacen clic en Registrar un nuevo dominio. Ahora vamos a buscar. Yo ya estaba pensando en el nombre. Lo voy a colocar Academia Free. Y aquí van a mostrar los dominios con sus extensiones que terminan. Por ejemplo, existe .tk, .ml, .ga, .cf y .gq. Yo ya hice la prueba con .tk y el mismo hosting no acepta este tipo de dominios o extensiones. La que me aceptó fue .ga, no hice la prueba con los demás, pero yo creo que funcionará. Si quieren pueden hacer la prueba, pero el .tk les recomiendo que no lo usen. Entonces me voy donde dice .ga, que será Academia Free.ga. Hago clic en Get it now, que es obtener ahora. Y una vez hecho clic, me vengo aquí abajo y coloco Checkout. Para ir a la página o al apartado para pagar. En este caso es gratis. Ahora en este apartado te mostrará por cuánto tiempo tu dominio será gratis. Como pueden ver, hay hasta 12 meses gratis. Si quieren un año, ya tienen que empezar a pagar. Pueden colocar 1, 2, 3. Yo en este caso lo colocaré 12. Y coloco Continuar. Ahora como pueden ver, el precio es 0. Es decir que no van a pagar nada. Entonces vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a completar la orden. Y como pueden observar, dice tu número de orden es esta. Entonces con esto ya está esta parte. Es decir que si nos vamos a donde dice mis dominios, pueden observar que ya agregué ese dominio que registré con Academia Free.ga. Más antes registré una que dice Academias Free.tk y como les expliqué, no acepta esa extensión. O perdón, ese dominio. Y también agregué Academias Free.ga y esta se me aceptó. Entonces lo siguiente que haremos será copiar Academias Free.ga. Lo copiamos. Vamos donde dice, vamos a Hosting, o perdón, a Infinity Free. Y vamos donde dice crear una cuenta. Ahora, aquí dice elegir un nombre de dominio. Aquí te aparece un subdominio, o sea el tipo de dominio. O un dominio personalizado. En este caso hacemos clic en el dominio personalizado. Ahí dice tu nombre de dominio. Aquí hacemos, aquí copiamos nuestro dominio que es Academia Free.ga. Y una vez copiado, colocamos buscar dominio. Como pueden observar, el dominio está disponible. Entonces como está disponible, lo siguiente que queda por hacer es añadir los servidores a este dominio. Entonces nos vamos nuevamente a Freeno. Hacemos clic en Manage Domain. Vamos donde dice Manage Tool, Management Tool y Name Servers. Y aquí lo personalizamos. Vamos donde dice Use Custom Name Servers. Enter Below. Y aquí colocamos los servidores. En este caso, les dejaré también los servidores en la descripción de este video. Vamos a copiar el primer servidor que es NS.epc.com. Y NS2. Colocamos Cambiar Name Servers. Y como pueden observar, ya está. Nuevamente nos vamos a la parte de Infinity Free. Y colocamos No Soy Un Robot. Ahora creamos la cuenta. Y como pueden observar, ya tenemos nuestra cuenta. Ahora podemos abrir el cPanel. Aquí donde dice Abrir Control Panel, hacemos un clic. Y nos va a redireccionar. Esto si quieren lo pueden traducir con clic derecho o traducir al español. Y pueden leer lo que dice. En este caso, nosotros colocaremos lo Pruebo. Y nos redirigirá al cPanel. Ahora, como pueden observar, ya tenemos nuestro cPanel. Aquí nos sale publicidad. Esto debe ser porque el hosting es gratis. Y ellos de Arlo también tienen que ganar. Bajamos más abajo. Y aquí están las características que tiene nuestro hosting. Como pueden observar, tiene subdominios. Tiene FTP. Y los subdominios son ilimitados. También podemos agregar más dominios. Y ustedes pueden observar todo a detalle. FTP, MySQL. Ahora, para acceder nuevamente al cPanel. Lo que tendrían que hacer es hacer Lockout. Y ahora van a decir dónde está el Username y el Password. Eso se encuentra en el hosting. Vamos a hacer clic en el hosting. Y nos vamos donde dice Cuentos. Y ahora, como pueden ver, este es el Username del hosting. Vamos a hacer clic en Manage. Y aquí nos da la contraseña del FTP, de MySQL. Y aquí está el Username y el Password. Esto lo copiaremos en un bloc de notas. Como pueden observar, esta es la contraseña. Y ahora, volvemos nuevamente a cPanel. A cPanel.pc.com. Ustedes tienen que entrar aquí para acceder a cPanel. Donde dice Username, colocamos el nombre de usuario que nos generó y la contraseña. Hacemos clic en Login. Y entramos nuevamente al cPanel. También les dejaré el link del cPanel debajo de este video. Es decir, en la descripción. Eso sería todo por este video. En el siguiente video les explicaré a cómo obtener el certificado SSL. Y a crearse Wordpress en este cPanel. Hasta el próximo video.